Hola amigos, amigas, colegas, futuros colegas, quiero hoy presentaros mi serie de 44 vídeos breves duran entre 10 o 20 minutos, cada uno sobre qué es la historia, sobre el oficio historiador en este cambio convulso del siglo XX al siglo XXI. Los vídeos están grabados en los dos primeros años de la pandemia, los más duros, también para demostrar que la historia continúa. Bien, el nivel de mis exposiciones, al menos así lo he intentado, es de posgrado, de doctorado, pero también asequible a cualquier interesado sobre cómo se escribe o se debe escribir la historia en este nuevo siglo. Los temas que toco son metodología, historiografía, teoría y didáctica de la historia, la relación de la historia con el presente, con las nuevas tecnologías y con los nuevos movimientos sociales. He hecho un esfuerzo, espero haberlo conseguido, para que las exposiciones sean claras y concisas. Podéis visualizar los episodios de forma seguida o separadamente unos de otros. En fin, nada más, espero que os gusten, que sirva para abrir debates y reflexiones sobre nuestra profesión en este nuevo siglo y que hagáis comentarios favorables en YouTube y en las otras redes donde se distribuyen estos vídeos. Nada más, en las fechas que estamos, no puedo dejar de desearos un feliz 2022. ¡FORZA!